Saludos internautas. En nuestra larga historia científica, una nueva teoría está a punto de cambiar 70 años de física fundamental. Hace un siglo, cuando Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad, imaginamos que la gravedad no era una fuerza, sino una deformación de nuestro espacio-tiempo en el que estábamos sumergidos todos. Eso ha creado un conflicto con la gravedad cuántica más allá de las partículas subatómicas, donde la gravedad cuántica es tan débil que no existen funciones matemáticas que definan la deformación del espacio-tiempo. Pero ¿y si te dijera que la gravedad cuántica podría ser una ilusión que nos ha confundido durante décadas? ¿Y si estábamos equivocados? Lo que creíamos saber sobre la teoría de la relatividad y la gravedad cuántica está a punto de colapsar en una nueva teoría que acopla la teoría cuántica y el espacio-tiempo. Estamos a punto de entrar en una era post-cuántica. Prepárate porque hoy te va a volar la cabeza como nunca antes. En la revista Quantum Magazine se ha publicado una nueva solución que resuelve los problemas de la teoría cuántica y la gravedad de Einstein que va a dar mucho que hablar. La teoría cuántica describe las partículas más pequeñas que un átomo como ondas de probabilidad y la relatividad trata la gravedad como una curvatura pero en escalas grandes. Cuando unimos ambos conceptos sobre todo en casos extremos como un agujero negro o el Big Bang surge un conflicto. Las partículas la rigen cuatro fuerzas fundamentales y cada partícula es una excitación de un campo cuántico. Para conocer con precisión cómo se comportan las partículas en escalas más pequeñas necesitamos desarrollar el campo cuántico gravitatorio asociado a una hipotética partícula que no hemos encontrado. Puede que hayamos estado equivocados con la gravedad cuántica todo este tiempo. Y sin embargo, la gravedad que conocemos de Einstein es la mejor que describe los movimientos de los cuerpos con masa y que mantiene las órbitas de los planetas y otros objetos del universo. Aunque su verdadera naturaleza no sería una fuerza sino la geometría del espacio-tiempo, la consideramos como fuerza ya que sigue siendo válida y práctica en la mayoría de las situaciones diarias donde es más fácil trabajar. Einstein nos dijo que estábamos inmersos en una red matemática llamada espacio-tiempo y que la presencia de masa o energía la deformaba. Esto ha pasado por gran cantidad de pruebas experimentales y no se ha explicado fenómenos como la dilatación del tiempo, cómo se contraen el espacio, el desvío de la luz en presencia de grandes masas, hasta las ondas gravitacionales y los agujeros negros. Cuando nos adentramos más allá del átomo vemos un caos de partículas y campos cuánticos entrelazados. El vacío nunca está vacío, sino que contiene ondas que fluctúan continuamente. Y cada tipo de energía cuántica tiene su partícula asociada. Cuando una excitación del campo cuántico tiene la suficiente energía, puede resultar en la creación real y observable de una partícula. La probabilidad de que esto ocurra se describe mediante la función de onda asociada con la excitación del campo. La mecánica cuántica también nos dice que aunque la naturaleza de estos campos en la función de onda es determinista, no se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y el momento o velocidad de una partícula, y que además pueden estar entrelazadas a la distancia. Al medir el estado de una afectará a la otra, aunque esté a millones de años luz de distancia. Este estudio nos ha permitido explicar fenómenos como el efecto fotoelectrico, la computación cuántica, la creación del láser, los átomos y hasta el efecto túnel. Cuando aplicamos la gravedad determinista y ordenada de Einstein a la cuántica, obtenemos resultados infinitos y absurdos. La gravedad que conocemos es elegante, el espacio se curva y se predicen fenómenos como las órbitas planetarias y las ondas gravitacionales. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a una partícula cuántica? Si la partícula tiene masa debería crear un campo gravitatorio que pudiéramos medir y que nos dice su ubicación de forma determinista. ¿Qué explicación podemos dar de la gravedad a esa incertidumbre? Esto se hace más evidente en la escala de energía de Planck, donde con energías extremadamente altas y distancias muy pequeñas del orden de la longitud de Planck, aproximadamente 1,6 por 10 elevado a la menos 35 metros, los efectos de la gravedad cuántica deben ser significativos. Ejemplos de esos momentos extremos son el Big Bang o la singularidad de un agujero negro. Si supiéramos cómo actúa la gravedad en esas escalas, sabríamos por qué se creó nuestro espacio-tiempo o a dónde va la información de un agujero negro. Hay algo de la naturaleza de la gravedad que no sabemos o sobre la física cuántica. Necesitamos algo que lo explique todo en cualquier escala. Tenemos varios candidatos como la teoría de cuerdas y la de bucles, que tratan de desarrollar una teoría del todo, pero que tienen sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, en la teoría cuántica de bucles para explicar la gravedad, sustituimos el espacio-tiempo por una serie de bucles entrelazados cuánticos. Estos han sido los torpes intentos de cuantificar la gravedad con acrobacias matemáticas, pero ¿y si estuvimos equivocados cuantificando la gravedad? Y aquí viene la polémica. Este nuevo estudio es el más inverosible de los que se hayan hecho antes. Intenta compaginar la gravedad y la cuántica sin cambiar la naturaleza del espacio-tiempo. Jonathan Oppenheim, físico de la Escuela Universitaria de Londres, define su teoría como postcuántica y se puede leer en la revista Physical Review, junto con un experimento que certifica su validez. Esta nueva teoría revolucionaria nos dice que la gravedad no necesita hacerse cuántica ni buscar al supuesto gravitón, sino que puede actuar como la definió Einstein en escalas muy pequeñas. Y esto ha sido comprobado experimentalmente. Las partículas pesadas crean un efecto cuántico y pueden curvar el espacio-tiempo, como si jugaran a los dados. Aunque Einstein nos dijo que Dios no juega a los dados, la gravedad podría ser aleatoria en esas escalas. Por primera vez, estamos haciendo experimentos serios de la gravedad de Einstein en escalas tan pequeñas. Y esto aún lo acaba de liar más. La gravedad podría funcionar de forma clásica en sistemas cuánticos. Solo necesitamos realizar más experimentos de su interferencia gravitatoria. Significaría esto que Einstein estaba acertado con la gravedad en su naturaleza, pero fue errado en su predicción cuántica. El espacio-tiempo actuaría de forma clásica en cualquier escala. Los protones, neutrones y otros dejarían su firma gravitatoria en el espacio-tiempo de forma aleatoria. La propuesta de Oppenheim sugiere que la gravedad no se cuantifica de la misma manera que las partículas subatómicas y otras fuerzas fundamentales, y que el espacio-tiempo asociado con la gravedad podría tener una naturaleza clásica. Eso significa que la gravedad sería totalmente diferente a las otras tres fuerzas de la naturaleza que explican las interacciones y cómo interactúan a nivel subatómico. Por ejemplo, el campo cuántico continuo electromagnético. La teoría de Oppenheim se carga la teoría de cuerdas, la de bucles y otras. Elimina la gravedad cuántica que hemos buscado durante tanto tiempo por medio del gravitón, esto puede hacer volar la cabeza más de uno. Oppenheim no define qué es el espacio-tiempo, ya que bajo mi punto de vista, podría ser de naturaleza cuántica, pero actuaría igual que la definió Einstein. En todas las escalas, para entenderlo, se podría definir el espacio-tiempo como las interacciones de todos los campos cuánticos. El campo de Higgs y su partícula, el bosón de Higgs con masa en reposo, sería parte de todo lo que llamamos espacio-tiempo y provocaría pequeñas curvaturas como un océano en ebullición. La interacción con más partículas daría lugar a las partículas con masa, átomos y moléculas, creando objetos que sí serían más apreciables en la curvatura del espacio-tiempo por la relatividad. Esto también explicaría el entrelazamiento cuántico que vincula partículas distantes. Se puede ver que el espacio-tiempo es una red dinámica, donde existen entrelazamientos cuánticos que portan la gravedad de un lugar a otro y van cambiando según las fluctuaciones cuánticas, como diminutas olas en un océano. Esto se aleja de la elegante y determinista gravedad que imaginaba Einstein. La información se codifica y se procesa por todo el universo como si fuera un gran programa conectado. Los agujeros negros y la pérdida de información es otro problema no resuelto. Según los principios de la mecánica cuántica, la información sobre el estado cuántico de un sistema se conserva de manera rigurosa. Así que hay un problema cuando se evapora un agujero negro por la radiación de Hawking y se cree que se irradia de alguna forma esa información pero codificada. Oppenheim vuelve a destruir el pilar fundamental de la mecánica cuántica, la conservación de información. Según él, esa información se pierde debido a la indeterminación cuántica gravitatoria. Significaría eliminar todo lo que sabemos. Si hay cuerpos que provocan que la información se pierda y dé lugar a la nada absoluta, entonces surge una gran pregunta. ¿Cómo se creó entonces el Big Bang? Si una singularidad de densidad infinita como un agujero negro o el Big Bang destruye toda la información, es inconcebible que estemos aquí. ¿De dónde sale esa información? Resulta una teoría extraña, ya que trata de encajar la gravedad de Einstein del mundo macroscópico más determinista en el cuántico de forma similar pero siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. Stephen Hawking creía que la gravedad también actuaba curvando el espacio pero en cinco dimensiones donde el tiempo es tratado de forma especial. El principio holográfico va un paso más allá. La gravedad emerge a partir de un principio cuántico llamado principio holográfico que es parte de la teoría de cuerdas. La gravedad que definió Einstein deja de actuar a nivel atómico. Más allá de este nivel, la gravedad sigue actuando y queremos saber su origen. Las matemáticas han definido la gravedad cuántica y cómo podría emerger a partir de un principio cuántico llamado principio holográfico que es parte de la teoría de cuerdas. Las matemáticas han definido que el universo cuántico actúa como un holograma donde la información se organiza y se procesa en una superficie más simple holográfica. La idea es que la gravedad sería la forma en que se organiza la información en esa superficie holográfica bidimensional y se proyecta en el universo tridimensional que experimentamos. Si las matemáticas indican que algo es probable, significa que hay una probabilidad alta que ocurra, aunque no esté ocurriendo en este momento. Así, contemplamos maravillados la posibilidad de que la gravedad cuántica sea el eco distorsionado de una realidad más profunda, o quizás sea toda una ilusión, y que estemos solo viviendo en la superficie de un océano infinito de posibilidades cuánticas. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte, comparte en las redes sociales y deja tu comentario, activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Abrazos cósmicos a todos.